Con esta cobertura especial se encuentra la periodista Jensi López, allí en la Fuerza Aérea Guatemala y nos tiene ya todo el informe de lo que está sucediendo en este preciso momento. Así que, Jensi López, vamos de nueva cuenta contigo para que nos amplíes la información de lo que sucede en este preciso momento. Adelante, Jensi, te escuchamos. ¡Suscríbete al canal! En varias las personas beneficiadas con estas dosis de la vacuna contra el COVID-19, recordemos que son 750 mil personas quienes recibirán la vacuna por medio de esta entrega porque a este grupo se les estará garantizando tanto la primera como la segunda dosis de la misma. Ya hemos observado que la descarga avanzó, ya tres cajas se encuentran fuera de esta aeronave y se tiene contemplado que continúe este proceso durante los próximos minutos. Les recordamos que son 4 mil 800 dosis las que vienen en cada una de estas cajas, de las cuales ya les mencionábamos las características especiales que traen para poder mantener la cadena de frío. Pero ahora hagamos un recuento de las vacunas que Guatemala ha recibido. Recordemos que ya recibió vacunas de Moderna. La primera entrega fue de Israel. También ya se recibió vacuna de AstraZeneca y Covishield. También se ha recibido un total de tres entregas de AstraZeneca por medio del mecanismo COVAX. Mientras tanto, de la vacuna rusa Sputnik V, se tiene el registro de un total de cinco entregas. También se suma otra entrega de AstraZeneca y esta entrega de la vacuna Moderna. Vemos que acá el movimiento se ha intensificado en Convex, zona 13 capitalina, en el área sur del aeropuerto internacional La Aurora. Vemos que ya son un total de cuatro cajas las que se han descargado, cada una de ellas con un poco más de 4 mil dosis de esta vacuna. Es también preciso informar que posterior al proceso de descarga se estará llevando a cabo este acto protocolario. Incluso hemos logrado observar que hay algunos empresarios presentes en este punto para poder presenciar el acto que se llevará a cabo con la participación de los altos funcionarios del gobierno guatemalteco. Así como vemos que se lleva a cabo esta descarga de las vacunas modernas, son 1.5 millones de dosis para beneficiar a 750 mil personas con su primera y segunda aplicación en un intervalo de 28 días. Compañeros, sin duda alguna, pues el movimiento acá en Convex, zona 13 capitalina, ha incrementado, puesto que ya varios trabajadores se encuentran participando en el proceso para poder agilizar la descarga de estas vacunas. Este otro dato que hay que compartir es que recientemente las autoridades de salud inauguraron un nuevo cuarto frío. Esto en el Centro Nacional de Biológicos, en la zona 11 capitalina. Se inauguró precisamente con el objetivo de resguardar esta vacuna, la cual ya había sido anunciada por Estados Unidos. Es también importante destacar que se nos ha indicado que sí se cuenta con el espacio suficiente para poder resguardar esta entrega, que es la más grande que Guatemala ha recibido. Vemos que como parte del acto protocolario, pues se hará la entrega simbólica con una de las cajas. Ya las autoridades de gobierno se están posicionando en el estrado para poder brindar algunas palabras. En estos precisos instantes da inició este acto protocolario por parte de las autoridades. Pues veamos parte del mismo en estos momentos, pues ya se están alistando las autoridades para poder brindar algunas palabras. Señor ministro de Relaciones Exteriores de República de Guatemala, embajador Pedro Brodo Vila. Excelentísimo señor William Popp, embajador de los Estados Unidos de América en República de Guatemala. Señora ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores. Señor embajador de Guatemala ante los Estados Unidos de América, embajador Alfonso Quimones. Estamos agradeciendo también la presencia del señor gerente de American Airlines, San Pablo Guerra España. También la presencia de honorables diputados, representantes del Congreso de la República de Guatemala. Señoras y señores invitados especiales, a nivel de la presa nacional e internacional, damas y caballeros. Como primer punto, tenemos también las palabras del excelentísimo señor William Popp, embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América en República de Guatemala. ...el extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América en República de Guatemala. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo canciller, excelentísima ministra de salud, ...todos los otros autoridades presentes, señores y señores. Señoras y señores, estoy muy emocionado por darles las noticias de hoy que aquí tenemos 1.5 millones de dosis de vacunas seguras y eficaz para Guatemala. Con esta donación duplicamos el total de vacunas en Guatemala. ...y como país socio y amigo de Guatemala, es nuestro afán brindar a los guatemaltecos y las guatemaltecas la posibilidad de vacunarse para contener este virus y para que los guatemaltecos puedan resumir sus vidas profesionales y personales. Desde el comienzo de esta crisis de salud pública, los Estados Unidos han colaborado con países socios para salvar vidas y limitar la expansión de la pandemia. Alrededor del mundo, los Estados Unidos han proporcionado más de 4 mil millones de dólares en asistencia y han anunciado planes para donar más de 500 millones de vacunas al mundo en los próximos meses. En Guatemala, este apoyo ha sumado más de 26 millones de dólares en apoyo en equipamiento de protección, ventiladores, hospitales móviles, equipamiento de laboratorios, congeladores, pruebas de COVID-19, asistencia y técnica, y hoy 1.5 millones de vacunas. Nuestro objetivo es que las vacunas se administran lo más rápido posible para salvar vidas y apoyar a Guatemala en detener la propagación de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, las agencias de los Estados Unidos, USAID, CDC y el Departamento de Defensa han trabajado a mano con Guatemala en apoyar la contención de la pandemia. Por ejemplo, USAID ha aprendido más de 6 millones de dólares en insumos y asistencia técnica directa al Ministerio de Salud Pública en las líneas de esfuerzo de la coordinación, planificación, logística y comunicación durante varias fases de la pandemia. Y la semana pasada, yo anuncié la donación de 6 congeladores médicos diseñadas en específico para mantener las temperaturas requeridas para garantizar la cadena fría necesaria para la integridad de las vacunas donadas y muchos más. Como ha dicho el presidente Biden, los Estados Unidos están comprometidos a aportar la misma urgencia a los esfuerzos internacionales de vacunación que hemos demostrado en casa. Y en su primera visita a ese gran país de Guatemala y su primera visita fuera de los Estados Unidos, nuestro vicepresidente Kamala Harris comprometió una de nuestras primeras donaciones en el mundo a Guatemala. Y hoy ese compromiso está cumplido con una entrega ahora de tres veces más que lo a ella anunció en ese día hace un mes. Es un honor hoy para mí presentar la donación de unos 5.000 millones de vacunas aquí a Guatemala. Tengo la certeza que juntos los Estados Unidos y Guatemala tendrá el compromiso trabajando juntos para finalizar con tener esta pandemia COVID-19. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga los Estados Unidos y Guatemala. El potenciario de Estados Unidos de América y República de Guatemala, invito al señor presidente Alejandro Yamatea y Falla para que nos brinde su mensaje. Muchísimas gracias y buenas tardes, señor embajador William Pope, señor ministro de la Comisión de Salud Pública, señor embajador de Guatemala ante el gobierno de los Estados Unidos, señores miembros del Congreso de los Estados Unidos, señores miembros del Congreso de la Comisión de Salud que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. 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 semanas después puesta la segunda dosis. Esto se hará en colaboración con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con quien se ha firmado un convenio para que sean ellos a través de 24 centros de vacunación en donde se estarán atendiendo a los maestros. De igual manera, habrá un excedente muy importante de esas 500 mil vacunas que trasladaremos al Ix el día de mañana para poder cubrir al 40 por ciento de las personas que estando afiliadas al Ix tienen problemas de comorbilidades, tienen cáncer, tienen problemas renales, tienen problemas de VIH, para que logremos ir preservando la vida de los grupos más vulnerables de la población. El resto, un millón de vacunas, será distribuido al Ministerio de Salud Pública, a los distintos centros y puestos de vacunación que hay a lo largo y ancho del país y esperamos que esas 500 mil vacunas puedan ser colocadas en el término de la distancia, que no debería ser, no debería superar tres semanas. Aparte de eso, quiero informarles que con este donativo tan importante de los Estados Unidos, esta semana hemos completado prácticamente 1.9 millones de vacunas recibidas, que se suman a las 150 mil de México de la semana antepasada, que en menos de 15 días están ingresando al país 2 millones de vacunas. La búsqueda de las vacunas a nivel mundial continúa y seguiremos haciendo todos nuestros esfuerzos para poder obtener las vacunas, para vacunar a toda la población guatemalteca mayor de 18 años, antes de que finalice este año, si Dios nos permite tener el acceso a esas vacunas. Quiero aprovechar el momento para mandarle un mensaje a la nación. Primero decirle que con el ingreso de estas vacunas y con la ampliación que le estamos haciendo a las capacidades instaladas en los hospitales, donde ampliaremos el parque de la industria con 150 camas más, más 50 intensivos más para tener 100 unidades de intensivo en en el parque de industria. La ampliación que le estamos haciendo al hospital de Vianueva, que ya nos permite tener 20 unidades más de cuidados intensivos y 90 camas más, y seguiremos aumentando las capacidades que tenemos en salud pública para seguir atendiendo a la gente. Pero aquí hay algo bien importante, y es que necesitamos que la gente mayor de 50 años se registre. El día de mañana serán enviados 130 mil mensajes a través de los teléfonos celulares de las personas que ya están registradas para que inicien su proceso de vacunación el próximo lunes, junto con los más de 220 mil maestros que nos permitirían la semana entrante tener a un grupo de más de 300 mil guatemaltecos en la disposición de conseguir la vacuna de forma inmediata. Pero les pedimos a las poblaciones mayores de 50 años que no se han registrado a que por favor se registren, que ingresen sus datos en el sitio www.guatemala.gov.gt, vacuna.gov.gt, para que podamos, llenando los pasos que son muy simples, quedar registrados, y en el término de 48, 72 horas, recibir el mensaje del lugar y la hora y el día en el que van a ser vacunados. El día de mañana en cadena nacional anunciaremos la situación actual de la enfermedad, las medidas de prevención que estamos tomando y ratificaremos, a diferencia de lo que los grupos opositores, políticos interesados en generar violencia y confrontación en el país, a diferencia de ellos, la promesa es no cerrar el país, sino trabajar en contener la pandemia. No cerraremos el país, no cerraremos mercados, como lo andan diciendo algunos, no se cerrarán supermercados, porque los números reflejan que podemos seguir enfrentando la pandemia más ahora, con más ganas, con más vacunas y con más posibilidades de poder salir adelante. Mañana a las 8 de la noche, si Dios nos lo permite, en cadena nacional, expondremos el estado de la nación, habiendo cerrado el mes de junio, en los temas económicos, hablaremos sobre los temas del COVID y profundizaremos sobre las medidas que se adoptarán para poder seguir ampliando nuestra capacidad instalada en salud pública. Guatemala no se detiene y nada lo ha detenido. Este virus no nos va a derrotar, al contrario, derrotaremos a quienes aquellos apuestan a que este virus se convierta en un problema nacional. A diferencia de ellos, nosotros estamos trabajando en la preservación de la vida e invitamos a los guatemaltecos a que nos unamos en esta lucha usando la mascarilla, lavándonos las manos, manteniendo el distanciamiento social para que podamos enfrentar las cinco cepas que al día de hoy de este virus hay en el país y que esta vacuna cubre las cinco cepas existentes de manera tal que la que más peligro representa y en la que más se está regando entre la juventud, que es la Delta, puedan estar prevenidos y podamos seguir vacunando a las personas conforme vayan viniendo. Quiero agradecer las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores para lograr esto y lograr las 400 mil vacunas de Sputnik que vinieron esta semana y anunciar que muy próximamente vendrán más vacunas Sputnik al país y entre el día de mañana y el lunes tendremos la posibilidad de saber la segunda dosis, la fecha de entrada para vacunar a las personas en segunda dosis con Sputnik y en seguir avanzando en los procesos de vacunación de la primera dosis que ingresarán según los rusos en el cronograma que nos entregarán entre el día de mañana y el día lunes. Gracias. Si Dios nos lo permite podremos anunciar la semana entrante con la entrada de más vacunas la reducción de las edades en el registro para que podamos pasar muy rápidamente de los 40 años en adelante para tratar de ir abarcando cada día más la posibilidad de menos guatemaltecos con riesgo. Muchísimas gracias al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos por este donativo señor embajador. Bueno, sépalo que se van a utilizar de la mejor manera, que esto nos va a permitir regresar a clases presenciales y quiero agradecer también a American Airlines que sin costo alguno ha hecho el traslado de estas vacunas a Guatemala, que sinceramente lo que demuestra es el compromiso privado de la iniciativa privada, es el compromiso de la iniciativa privada incluso de los Estados Unidos en el apoyo al pueblo de Guatemala. Muchísimas gracias a American Airlines por este donativo y por toda la logística que significó mover de tres distintos estados a consolidar la carga hoy en la mañana y con mucha emoción seguimos la carga, la descarga, carga y descarga en los distintos aeropuertos hasta que vimos cargar el avión en la ciudad de Miami. Muchas gracias sinceramente por este gran donativo que le han hecho ustedes al pueblo de Guatemala. Señor embajador, para usted no me queda más una vez más que darle las gracias. Lo he repetido, se lo dije al secretario de Mallorca y lo repito hoy aquí. Dios sabe por qué hace las cosas y sabe por qué lo puso a usted en este país, en estos momentos, porque su trabajo, su dedicación y su esfuerzo para que logremos contener la pandemia y podamos seguir avanzando en la lucha contra la corrupción, contra el crimen transnacional y contra esas personas que defraudan y que hacen que se paguen menos impuestos en el país. Esa lucha en conjunto que hemos estado estableciendo y llevando a cabo, hoy se da como resultado con 35 personas que están ya listas, dispuestas en los tribunales de justicia para ser extraditados a los Estados Unidos y que sean juzgados por los crímenes que han cometido en tráfico de drogas, en trata de personas y en otros crímenes. La lucha, señor embajador, continúa, pero lo haremos unidos. Y como lo dice, como lo dice el cartelón que nos hicieron el favor de darnos Estados Unidos y Guatemala, estamos unidos en la misma lucha. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Gracias. 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 Invitamos a utilizar la fotografía oficial. Eran las palabras del presidente de la República, Alejandro Llamatey, durante este acto protocolario. Ahora se procede a tomar la fotografía oficial de esta entrega que realiza Estados Unidos. Resumiendo un poco lo que dijo el mandatario guatemalteco, él destacó precisamente que con estas vacunas estarán inmunizando a los maestros a nivel nacional por medio del Instituto guatemalteco de Seguridad Social a través de sus 24 centros de vacunación. Además, indicó que se trasladarán mañana 500 mil vacunas para cubrir al 40 por ciento de los afiliados del Ix con comorbilidades. Además, se ha indicado que se han contemplado 1.9 millones de vacunas tomando en cuenta las recientes entregas que se han obtenido a través de varios países y del mecanismo COVAX. También el mandatario resaltó un punto muy importante y es que mañana por medio de una cadena nacional se estarían anunciando las medidas, las disposiciones para poder continuar con la contención de la pandemia, pero recalcó que no se estará cerrando el país, no se estarán cerrando mercados o supermercados. Ya el mandatario mañana a las 20 horas se estará anunciando cuáles serán esas medidas. Ya ha finalizado este acto protocolario. Se procede a la toma de la fotografía oficial de las autoridades guatemaltecas y estadounidenses. Es parte de la información que surge acá. Ahora se procede a trasladar también las vacunas al Centro Nacional de Biológicos para ser resguardadas. Pero como ya lo indicaba el presidente, mañana mismo se estarán trasladando varias dosis a los centros de vacunación con el objetivo de avanzar con la inmunización de los guatemaltecos. Usted no se despede de la pantalla de TN 23 porque continuaremos brindándole más información con relación a esta entrega que Guatemala recibe por parte de los Estados Unidos. El presidente en estos momentos se retira de Convex, zona 13 de Capitalina y pues ya algunas autoridades también se estarán retirando de este punto. Vamos a una pausa comercial, pero en momentos regresamos con más información relacionada a esta importante entrega que realiza Estados Unidos.